¡Hola! 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 ¿Cómo están? Somos Cinetoscopio.cl y estamos aquí invitados por nuestros amigos de mesa gráfica para hablar sobre la historia de un oso y nuestro primer Oscar. ¡Aplausos para él! ¡Bravo! Suena importante eso de nuestro primer Oscar. Como si fuera mío. Como si fueran nosotros. Sí, como si fuera nuestro. Nosotros los chilenos somos así, pues somos... Somos campeones de América y tenemos un Oscar. Somos todos. Habíamos estado nominados antes, me parece. Sí. ¿Nominados? ¿Con no? Con no. Pero ahora sí se siente más, aparte que... Empezamos, ¿verdad? Ya tenías el final. Que los chiquillos de Pan Robot no subieron del carro. Yo solo yo encontré que era bonito y lo quería mencionar por lo mismo. Porque pudieron perfectamente haber dicho, gracias a la familia, gracias a los que nos apoyaron. Lo dijimos en el podcast también. Pero no, ellos dan su discurso y dicen, Es de Chile y viva Chile al final, ¿cachai? Que eso es como muy lindo. O sea, es legítimamente un Oscar chileno. Hay ayuda de gobierno, pero es súper menor. Porque el grupo Pan Robot se demoró como cuatro años en desarrollar la película. Y eso porque no tenían plata y cada vez tenían que apostolar a los recursos de gobierno. Y después tenían que dejar pasar un tiempo. Y volver a apostolar. Y volver a apostolar. Lamentablemente, o sea, yo no me pude imaginar algo más complejo, más difícil y más caro que hacer cine en Chile. Es decir, a menos de que tú tengas un mecenas multimillonario o que te hayas ganado 50 fondats o que tengas, no sé, vendas tu casa, tu auto. Es muy difícil hacer cine. Y más aún en este caso que eran estos chiquillos que se habían dedicado a la ilustración, a la animación y que no tenían, no tienen un estudio detrás que lo respalde, no tienen un Farca que lo financie, ¿cachai? Por lo tanto es un trabajo lento, es un trabajo súper delicado y es un trabajo al que se requieren muchos recursos. Entonces, ellos lo primero que hicieron fue eso, empezar a juntar los recursos, empezar, la idea la tenían desde ese tiempo. Entonces, fue un trabajo muy lento, de mucho esfuerzo, muy hecho a mano, sin la tecnología Big, ¿sabes qué chai? No, claro. Y, además, se ganaron los primeros Juntos de Chile. O sea, fue además un trabajo que fue reconocido como de gran calidad. ¿Cómo van consiguiendo ellos el camino al Óscar? Como es... Años. Primero van a festivales, de un festival a otro y así se van armando el camino al Óscar. Sí. Y cada festival, ellos ganaban un premio en un festival y entonces después... Eso te permite ir a otro. Iban a otro, con el premio. Con el premio, entonces ya venían con un gancho, entonces al otro festival los pedían con otro premio y entonces ya... Los tipos tenían un montón de premios en festivales. Así que no fue de la nada. Así que por eso tenían... Entre las votaciones que habían antes de la entrega del Óscar, ellos tenían una de las actas más preferencias que ganar en Óscar. Sí. Así que... bueno. También la historia nos pega muy fuerte. La historia es increíble. Sí. Eh... Es... Yo creo que es muy buena que la gente que no se siente de alguna forma tocada por esta historia que... Eh... Nos habla de... De hartas cosas. Eh... El tema de los temores que todavía tenemos algunos. ¿No? Y que fue una cosa que... A mí fue lo que más me llamó la atención. Que... De ver... Eh... Estas figuras... Uniformadas. Y que todavía me den mucho susto. O sea que todo... Están en nuestro inconsciente colectivo. Es algo que... Y les seguimos teniéndose. Y que sigue hablando un poco, que apela un poco también al alma colectiva, a la conciencia colectiva. Y... Y a la historia que compartimos. Pues en el fondo yo creo que es una película que... Que sí, es un tema sensible. Es un tema universal. Porque en el fondo es esta cosa como de... De que te separen de tu familia. O la distancia. O la pena. La... Toda esa cosa. Pero además tiene que ver con nuestra historia como país. Con... Con el... Con el quiebre. Con el exilio. Tiene que ver con... Con... Con echarse de menos. Tiene que ver con... Escuchar música chilena y llorar. No sé. Con todas esas cosas que... Con comer empaná. Con echar de menos la empaná. Claro. O sea... Y... 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 Obvio que es un tema que es sensible. Aunque... Hay generaciones nuevas que no vivieron esa etapa. Pero sin embargo igual... El dolor es universal. Y... Dependiendo del... El tema... El tema súper fuerte de la... Del... 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 Del exilio que tuvo el... El abuelo del... Del director de la película. Eh... También hay gente que lo... Lo... Lo asume por... Por ejemplo como en el matrato animal. Que hoy en día está tan de... ¡Oh! Por supuesto yo. Sí. Y eso... Y no... Y... Y es bonito eso que... Que de repente... Que tenga muchas lecturas la película. Y no solamente la... La que... Bueno... La que... La fuerte que es la de... Yo creo que eso es lo que hace que la película pueda ser vista en todos lados. Y en universal. Claro. Que... 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 Que no hable solamente sobre... Sobre nuestras obsesiones. Sino que también... Trascienda a las obsesiones como de todos. Que sean cubanos. De... De toda la gente. Yo la primera vez que la vi... No... No entendí el subtexto. Entonces no lo temía. Y... Bueno... Por eso igual... Yo fui con un poquito la voz disidente. Fue que no lo encontró tan bueno. ¿Recuerdas que le golpeamos? Lo trataron. Porque... Sí... O sea... Estuvo el tema de que... Yo lo veo. Y más que nada vi el maltrato como del circo hacia los animales. Claro. Y ese rollo me tocó. Pero dije... ¿Por qué la gente le da tantas vueltas? ¿Cachai? Y después en la radio... Me dieron el subtexto. Así como... No... Este es el abuelo del director. Lo exiliar. Y lo volví a ver. Y dije... Ya... Bacán que esté ese tema. Pero me preocupa... ¿Qué pasa con la gente que no es chilena? ¿Qué pasa con la gente que no tiene... Lo que se da aquí en La Nación? O sea... Toda la historia... Hacia atrás. ¿Cachai? Y... Me gustó ver eso. O sea... Ahora que entendí... Que estaba la historia por detrás... Encontré que era muy inteligente... Tratar los dos temas... En una misma historia. Esa es la principal gracia que tiene este corto. Que por eso digo yo que es universal. Porque es una historia que es sensible. Y que es súper emotiva. Y que de alguna manera te va a llegar igual. Por esta cosa de... De la separación. Del abandono. Puede ser... Un padre separado. Puede ser alguien que... Que se va... Que se enferma. ¿Te fijas? O sea... El tema como de la distancia... Y la... Y el echar de menos. O sea... En el fondo de esta cosa como de... De una familia que se... De alguna manera se digrega. Se separa. Y el dolor es el mismo. Y es universal. Independiente si es por razones políticas. Por razones sociales. Por razones... De trabajo. Es súper dramático. Es fuerte. Pero hay igual... Hay varios guiños que son... Que te causan risa. Por ejemplo... La parte que... Que cuando... Los guardias van a llevarse a todos los animales. Y empiezan a pecar. Pero cuando quieren llevarse a la jirafa. No pueden. No pueden. No alcanzan. No pueden. No pueden. No alcanzan. Esa parte súper divertida. Claro. Sí. Yo creo que lo que más me gusta... Es el final. Este niño... Este niño que ve... Que ve la historia. Y que... Cuando... Cuando termina de verla. Recibe su regalo. Y... Y más que... Llorar con el oso o algo. Lo acoge. Y que es un poco lo que nos pasa... A... A todos nosotros. Los que... Pasamos... Eh... Que no... No vivimos en carne propia. El tema de... Ni de la dictadura. Ni del exilio. Pero... Eh... Si entendemos lo que pasó. Si entendemos la historia. Y... La recibimos. La acogimos. La... Que es como... Siento que tiene como ese simbolismo. Con... Con el osito chico. Que era... Que también... Como muy pegado. Es mi favorito. Es el osito chico. Sí. Yo creo que este tipo de... De instancia. Este tipo de creación. Que tenemos en este rato. Nos permite también enfrentar. De mejor forma. Exacto. Esa parte de la historia. Nos permite sanarla un poco. Hablar de... La historia. También desde la ternura. Más allá del horror. Exacto. Y... Ese tipo de cosas. Sirven mucho. Para poder también enfrentar la cosa. Para poder enfrentar la verdad. Y eso sigue universal. Y esa... Y ahí yo siento que el director de este cortometraje es un genio. De hecho, a ti te estoy hablando. Porque eres un genio. Eres un genio. Sí. Sí. Es espectacular. Y aparte de la parte técnica, la película es muy buena. La... Las texturas de los... Los pelitos. Es muy bonita. Sí. Los detalles son... Son perfectos. Te la diste en el cine. En el cine, claro. En pantalla gigante. Es espectacular. Es espectacular. Nos gusta. Nos gusta. Nos gusta. Y nos gusta que haya ganado Oscar. Y nos gusta que haya ganado Oscar. Y nos gusta que haya otro Oscar. Sí. Acá. Nos gusta que haya alguien que tenga un Oscar. En su... En su repisa. Estamos orgullosas. Orgullosos. Y orgullosos. Y orgullosos. Y orgullosos. De... Sí. Esas son nuestras opiniones acerca de historia de un oso. Y nos interesa saber qué opinan ustedes. Así que déjenos ahí abajito todos sus comentarios. Síganos en este canal. Suscríbanse a Mesa Gráfica. Y también pueden seguirnos a nosotros. En Cinetoscopio.cl En Facebook también estamos. En Cinetoscopio.cl Y en Twitter. Cinetoscopio.cl Muchas gracias. 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 ¡Bien!